Bien, hablamos ahora del mundo Boca, que busca técnico, pero por ahora no encuentra, Chiche. Se la pasa llamando porque EF nos llama, llama Román y no encuentra entrenador. Bueno, él tenía pensado el Tata Martino, el Tata Martino finalmente le soplaron mal porque le habían dicho que iba a agarrar. Sí, pero nunca estuvo demasiado cerca. Nunca estuvo cerca, pero bueno, lo cierto es que sigue buscando. Errón, los próximos dos partidos, eso sí está confirmado. Es el técnico que va a dirigir a Boca en los próximos partidos. Barraca y Monaga, por Copa Libertadores. ¿Quién está libre de jerarquía? El único que está libre es Cacique Medina, porque el técnico de Tigre hoy habló el presidente y dijo, no va a venir Riquelme a llamar a Martínez, que es nuestro. Y de Racing, el mago Capra dijo, ni se le va a ocurrir llamar a Gago, que lo tenemos nosotros en Racing. Así que no creo que llamen a algún técnico que tenga trabajo. Hoy se postuló Caruso Lombardi y armó un equipazo con el plantel de Boca. Y también se postuló Migliore, para técnico de Boca. Veremos por quién se define. Algún técnico va a tener que contratar en los próximos días y cada vez se le va achicando. El que está apto para dirigir y tiene ganas, a pesar de sus 73 años, todavía tiene ganas de estar en el día a día, es Pekerman. Bueno, y Pekerman gusta en Boca o no. Gusta, pero no sabemos si tanto. ¿Pero quiere dirigir equipo o selección, Pekerman? Por eso. Son dos proyectos distintos. Él quería la selección, pero estaría dispuesto a dirigir en el día a día. Boca te come vivo, ¿viste? Como es, hay que estar todo el día. Pero bueno, veremos qué pasa.